Y ahora sí, saludos gente, ya estamos aquí de vuelta en otro jueguillo más del Tierrita Nada más que tengo que checar esto, con cursor video, aquí está el volumen de la música, vamos a bajarle Muy bien gente, aquí ya estamos jugando para Tierrita Aquí tengo el poder de su cuarto de la Loli, de hielo, toda de hielo Oye, ese es mío Eres la Loli Lo sé, pero ese es mío, me lo toqué Yuka ya es un hielo voleibol, ok, hola Yuka Ah, ¿por qué no conecta? Unos momentos después Ahí va Y ya estoy aquí Aquí está Ana Ya se, ahí llegué Ahora trajo un pico que ya no se han avanzado Ana, en estos cofres si quieres ocúpalos tú, los de abajo Sí, eso estoy haciendo Ana, Ana, ¿puedes bajar aquí donde estoy para darte el gancho de slime? A ver si es que te desconece ¿Ya, aquí tú eres Daniel? Ah, sí Intente equipárselo Ok Hoy en este cofre puedes agarrar cosas Ah, sí, sí ¿Eres la arriba, Yuka? Ajá Ah, tú también tienes el arpón Ah, sí Toma, Yuka Agárralo El arpón Ni siquiera ha sido una consiguió Déjame subo los materiales Bueno gente, sé que me había pasado Pero ya estamos todos aquí Estamos haciendo la serie Primer capítulo de Tierrita Para eliminar esta corrupción Ana, los cofres de arriba son míos Me quieren acompañar para ir a A buscar Si puedes, abajo les dejé varias armas A buscar el meteorito Para que puedas hacer tu armadura y eso A buscar el meteorito Gente, estamos haciendo Voy un poco Vamos un poquito Entonces, nada más Gordo Antes de que te vayas Quiero mi puerta Ayúdame Mira Lord Mira nada más Con permiso Mira Una puerta gótica ¿Cómo la sacaste? Fui al castillo de Skeleton Bueno, al lugar donde está Skeleton Un jefe que es difícil Si no, no la puerta Sí, vamos Vamos Yo creo que está por acá Ana Mira Ana ¿Qué pasó? Dices que si cosas te avanzadas Y tu unicornio es bien avanzado De hecho no se ha avanzado Ni siquiera hace daño Simplemente Corres ¿Agarás alguna hermana? Eh, sí Oiga, no me dejen No me dejen No me dejen No me dejen Hasta voy más rápido Con el gancho Yo creo que se siente El doctor Octopus Eh, eh Disculpa Lord ¿Puedes venir a verme? ¿Quién se siente El doctor Octopus? Sí Sí, güey Y que no traigan cosas tan avanzadas Con mucho Ah, yo quería esa estrella de Mario Bros Ah, ¿lo quieres? No Ahí está la otra Que no es que yo le quería llegar para hacer Aguas, eh, aguas Carajo, tengo ancho Vamos a esperar a Jack ¿Alguien tiene un ancho para Jack? Eh, yo tenía Pero ya me dijo muy tarde Y no puedo regresarme, por eso No, espera ¿A quién engaño? Sí puedo regresarme Hola, Jack, adiós, Jack Hola, Jack, adiós, Jack Hola, Jack, adiós, Jack Adiós, Jack Estoy subiendo a mí porque no tengo Esa cosa, un gancho Hola, Jack, adiós, Jack Hola, Jack, adiós, Jack Ahí viene Allá me voy para mi casa Ah, si es cierto, no tengo Ahí voy, ahí voy Ya te trajo un gancho Ahí eres tu gancho, Jack Bueno, déjale sober tu unicornio Mi estrella mía 20 minutos después Eh, Yuka, tu gancho Tiene muchos Pues para agarrarse, pero no es muy largo Es la desventaja de ese 20 minutos después Eh, eh, ¿están picando el meteorito? Diego, no mates todo No, no sé ni dónde está el meteorito Porque ya están llegando los cabezas de meteorito Yuka tiene mi espada de hielo, ¿qué sabe? ¿Están seguros, seguros que no saben dónde está el meteorito? 20 minutos después Eh, vamos de regreso Están mereciendo No, que sea de una noche de expedición ¿Cabezas de meteorito? Sí, son cabezas de meteorito que ¿Están ahí abajo, no? Tiene que estar abajo Ahora no puedo respirar bajo el agua ¿Me pica, arena? Bueno, en práctica Todas esas horas son encra O sea, por un lado Empieza a cavar por un lado Mucho, mucho más tarde Ok, ¿qué se supone que hago? Vénganse la mina Madre, ¿seguien tiene el agua? Ah, perdón, es que había como unas mini lagunas por ahí ¿Para abajo? ¿Para dónde? Es que quiero ver si es que llegó corrupción, pero bueno A bajar Ah, ¿es para arriba o qué? Entonces, ahí voy Algunos centímetros más tarde Entonces Si no hay antorchas Significa que no se muere Exacto ¿Y por qué está todo oscuro? Ok ¿Y por qué no vemos nada? Fue en este momento que Emily sabía Ella se muere ¡Hostia puta! ¡Uy! ¡Oh, tu madre! Solo te vi Solo vi que caíste Sí Sí Vean que yo era un chistoso No, es que De repente cayó Simplemente Ni siquiera vi la transición Mira, Ana, ven a ver Este poring con gorrito Oye, sí No, Leslie Vamos a bajar Todo con el gorro Uff, me van a dejar mucho en llegar conmigo Entonces, espérenme Lo reto Lo reto a llegar conmigo A ver, ¿dónde estás? Antorchas It was at this moment that Emily knew She fucked up Yo no me voy a matar Ya cúbreme de esas leímpagas Si es que alguien llegó conmigo Le van a dar un logro Ya me habían dado ganas de morir un poco Y me iba bajando ya Ay, yo digo, es que ya se me hacía que ya tenía mucho tiempo sin morir Y pues, no hay que mantener la costumbre Perdón, carnal, la costumbre XD XD Dejadame, ¿qué es mi asociada? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cosa verde que está aquí? No sé ¿Quién está haciendo esa cosa verde? Esa cosa es verde Explota No, pues explota Bueno, lentes A ver Vamos por Aquí Cuidado, cuidado Ahí, güey, acá hay un zombie ¿A matarlo, joven? No, joven Tengo una espadita de madera Ok, iremos a esperar, güey A que sea de bien Bueno, no sé Porque van a estar molestando a los hombres ¿Por qué no vemos? Porque, bueno, van a estar molestando a los hombres y los ojos Yo vendo pan Yuka solo llegó a comer nuestro césped Solo se vino a comer nuestro césped Yo sigo vendiendo pan y está en oferta No, no sé No, no sé No, no sé Por favor, ¿cómo comerme pan? No ves lo que Bueno, lo que puso Yuka en la lápida Eso es lo que estoy Ok Ay, qué pinche yuka Mucho, mucho más tarde Yo les voy a preparar una sorpresa Ay, Eduardo Mande ¿Cómo puso aquí tu pared? Eh, pues creándola Pues sí, pero No la deja Es que no No me deja poner paredes Debajo tierra Tienes que quitarlas Quitarlas con un martillo Déjate, doy un martillo Ok Ahí voy O también puedes crear un martillo tú Creo que se hace con hierro o estaño A ver, vamos a probar Yo lo hice de madera Madera murió Eso es para eso, no It was at this moment that Emily knew She fucked up Oh, por Dios Eso no era un objeto ¿Qué era? Era una bomba Oh 20 minutos después Y ahora sí Y ¿Qué más? Esto Aquí Y aquí Y aquí nada pasó ¿Cómo se utiliza? Eh, presiona control Y pues empieza a quitarlo Siguiendo control ¿Qué más? ¿Qué pico qué? Porque no sirve Que hice mal No, tengo ya ¿Por dónde? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si me puede quitar ¿Pero por qué no puedo quitar la tierra de aquí? ¿Cómo quito la tierra del subterráneo? ¿En dónde estás? Eh... ¿Por acá? ¿Qué es? ¿Cómo lo haces? Con un martillo Inténtalo En donde estoy yo Inténtalo A ver Presiona control Con el de madera Tarda mucho Pero De que la saca Lo saca Ah, sí, cierto Ahora sí lo saca Es que lo tenías que hacer Desde arriba Ah, ya Con razón Desde... Sí, sí Se me olvidó decir de eso Bueno, de hecho Eso desde el principio Alguien quiere pelear Contra un jefe Lord En este momento No estoy en condiciones Creo que no estoy en condiciones Para eso Ah, ok Entonces guardo el ojo Ok ¿Por qué no ves aquí abajo? La magia de los videojuegos Es la lógica basura Es la magia de los videojuegos Lo sé ¿Alguien quiere tener un poco de gracia Como yo Y decir buenos días? Buenos días Buenos días ¿Ves? No ve que buen vecino Nos viene a ayudar No como Yuca Que nos viene a... Que se viene a comer Nuestro aceto Y se queda viendo Mientras trabajamos Anuma Y nos llama esclavos Nos llama esclavos Te vigilo Te vigilo Yucalega Te vigilo Lol Deja este césped de paz ¿Acaso me estás retando? ¿Alguien tiene hielo que no les lleva? No, pero baja y es todo Muchos piden azúcar Nosotros piden hielo Vaya, vaya Esto no me hace ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Oh, me hacía un candel Gracias Y había... Fue la casa que hice ahí con bloques Lol Y aquella polo Quita tu pechelada esa Ve Yuca Hay césped por aquí Si presionas eso Te van a dar césped Presiónalo Qué bonito césped Te hiciste una trampa O algo parecido Si De hecho tengo dos Para que vigiles tu cosa No, está mal Mi césped Deja mi césped No, no, no es mi césped Me voy a morir No sé Para poner Bueno, poner las cosas Las meses y todo Empezamos de izquierda Derecha 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 Izquierda Empiezo de... Izquierda Derecha Yucca ¿Qué haces La casa encima Mía Yucca Hasta ahora me doy cuenta La casa encima Yucca Bueno, te voy a dejar hacerla Pero si es que la haces Más grande Hazla más grande Por acá Haz que cubra todo Haz que cubra todo Para que aparezca un segundo piso Y no se vea feo No, a Lord Que se tiene No, a Lord Tengo cuatro ¿No? ¿Míctor? Sí, yo tendré 172 Ah Ah, mira Sí, pero se me queda así Interesante Ya terminé Y apenas vas llegando Sí, tú estás Allá preguntando Si necesitan O que viene Pása, Lord ¿No te conviene más Hacer un gancho? El gancho que tengo Pues Es Así Y yo que pensaba Más adelante Expandir mi casa Pero pinche gordo Ya te llevaste todo el espacio Ah, perdón La voy a tener que expandir Hacia el otro lado Pinche gordo Pero bueno Ya le seguimos Hace rato ¿Va? Ya ¿Cómo vas a las tiendas? ¿Le seguimos hace rato? ¿O cómo vas? Así Por si quieren Otro candelabro Que es de cobre Ay, gracias Oye, gordo Quiero hacer La escalera Hacia la derecha Pero siempre me salís A la izquierda ¿Cómo le hago? Me puedes dar Bueno Pues ¿Quieres las plataformas? No Comenzar desde ¿Cómo vas hacia abajo? Comenzar desde abajo Ah, ok Ahí vamos a ver Ahí Las plataformas ¿Me vas a ponerla aquí en esta orilla? Ok Yo cada vez Ahí abajo Me sobró Ah, me sobró de De eso La misma ¿Quieres que tenga yo? La que tengo yo Bueno A ver A ver Aquí No, no es la misma ¿Por qué? Kelly No, no es la misma No, espérate Eso no La que esto Esa plataforma Si No se te pasa aquí Aunque aún así no cabe Eso era bloque Sí Que rayos Aquí falta una pared Aquí Cuando quite la No sé Ahí voy Alguien tiene una espada Que me regale Yo tenía Pero creo que todos Se lo grabaron Yo dejé la mía La que agarró Al principio La plata Y en tu cofre Puedes agarrar Lo que quieras De mi cofre ¿Quién eres tú? Bueno No, no Tu pochilla Conciencia ¿Ya es hora? Sí, ya es hora Ya son las 7 Creo Sí, de hecho Es hora 7 Joder Es cierto Diría Hora de dormir Pero Ay, yo se me voy a dormir Sí, yo también No, voy a gentear ¿En mi casa? ¿Qué? Ah, ya ¿Otra vez El Rey Slime? El Rey Slime Si quieren matarlo Ustedes Es fácil A ver No estoy matando Ay, güey No llamo nada Ya no hace mucho daño Ya me mató A ver Aquí está La vara Pero entonces ¿Otra vez? Ahí está Está aquí de nuevo En tu casa ¿Quién lo está invocando cada rato? En tu casa En mi cuarto Por si alguien lo quiere No más En serio, ¿Quién lo está invocando una y otra vez? No sé Yo no Ni siquiera sé cómo se hace eso Es Yuka Tampoco Yuka sabe hacer eso Si ni siquiera sabe hacer unas escaleras Eso Ay, no mames No matar No, ok, pues cada que llega Ya ustedes corren un chingo, no hacen ni qué pegar Yo los estoy matando con bolitas de nieve ¿Cómo corren tan rápido? Objetos ¿Cómo qué objeto es para correr más rápido? Las bolas No, ma Ya cierra lo, güey Ya cierra lo, hay que dejarlo aquí Y más la luna de sangre ¿Qué luna de sangre? Aparece más enemigo, los bosses son más fuertes Te dan más cosas ¡Ah! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¿De aquel lado? Sí, hasta acá Oye, no, mi casa no me está ¡Ah, tú! ¡No me quedas! Y ahora, ¿cómo revivo? Espera Pero Tengo Tengo Está amaneciendo Ya, este, ya la vamos a parar Sí, por favor Se dijeron hace media hora Exacto Hace una hora Es la magia de los videojuegos Ay, por Dios Bueno, gente, espero que les haya gustado Muchas gracias Recuerda, suscríbete Y hasta la otra Sí, nos vemos Vendo pan Con jugo Y pan con pan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!